Hola. Deberías tener más cuidado hoy, porque poco a poco van apareciendo algunos malos presagios. Las cosas razonables generalmente te complacerán, pero no pierdas la cabeza. Los secretos de hoy serán revelados por Monividente ahora. La luna transita por el signo de Leo en la vibración del 9, la que indica el fin de un ciclo, el cierre de un círculo. Todos los planetas están directos excepto el planetoide Plutón que continúa retrogrado en Capricornio. Tu regente, el planeta Mercurio está en tránsito por el signo de Tauro, que es de Tierra, como el tuyo. Ten cuidado con las falsas promesas porque con la luna en Leo te envuelve una onda de exageración en todo. Hay personas mentirosas dándote vueltas en el amor, no te vuelvas desconfiado, pero tampoco exageradamente crédulo. Tiendes a depender desmedidamente del factor suerte dejando todo a la casualidad. Al mismo tiempo demasiado confiado en tu buena estrella y podrías comer una imprudencia con tu dinero confiándolo a personas que no son de fiar. Sé prudente este viernes, escucha consejos y recomendaciones, no te dejes influir por gentes manipuladoras. Atiende bien lo que está sucediendo en tu entorno y no te guíes únicamente por lo que te digan porque ahora, con la luna en el elemento fuego, podrás vivir emociones intensas con tu pareja o una persona que hace poco conociste. Las posiciones planetarias actuales son propicias para la recuperación tisular y muy favorables si has sufrido de alguna quemadura, lesión o accidente en días recientes. Todo no es negativo, toma deportivamente cualquier circunstancia adversa en tu trabajo. Algunas actividades que hoy se te presentan quizás no sean totalmente de tu agrado, pero las enfrentarás con tu mejor disposición y lograrás realizarlas exitosamente. Donde menos esperas hay éxito pues tu signo está recibiendo una buena onda económica. Sigue tus intones. Hay una persona muy próspera, que desea firmar contigo un contrato y esto les dará dinero a los dos en breve tiempo a medida que se vaya arreglando la situación actual. Tarot y horóscopo de hoy, viernes 23 de septiembre de 2022, Aries. Hoy los cambios inesperados en tu trabajo pueden ser emocionantes. Las circunstancias te llevarán a poner en orden tu vida cotidiana, tu entorno y tus ideas. Sentirás la necesidad de ser muy exigente y, si descuidas algún detalle, podrías correr el riesgo de equivocarte. Aries, te resultará muy importante expresarte de manera constructiva con tu pareja. Pensarás de modo racional y eso te permitirá sobrevolar los detalles que normalmente te provocarían reacciones negativas. La suerte te sonríe en todos los asuntos que tengan que ver con el dinero Aries. Empezarás una época llena de cambios profesionales que debes aprovechar. Si buscas trabajo lo puedes encontrar en una entrevista muy próxima. No dejes que los demás te influyan, ahora tienes que tomar tus decisiones. No hagas caso de un contratiempo, tú sabes que puedes conseguir lo que quieres. En el amor alguien podría irrumpir en tu vida pronto y manifestar sus sentimientos. Encuentras muy bien, con energías renovadas y ganas de hacer cosas. Tienes ganas de salir a conocer algún sitio nuevo y te vendría bien hacerlo. Te vendría bien descansar un poco más, pero por lo demás te irá bien. A poco que te cuides, tu estado de salud será excelente, estás en buena racha. No sigas usando mentiras blancas para ocultar comportamientos que, de descubrirse, podrías perjudicarte. Es un buen día para comenzar a ser sincero y sacar a la luz las razones de esos retrasos y de esas salidas en secreto. Puedes estar seguro de que tu pareja lo va a comprender a perfección. El dinero no crece en los árboles, pero sí puede llegar de maneras inesperadas. Y este es una de esas ocasiones. En los días próximos vas a recibir un ingreso sorpresa, un regalo, lo más probable. Pero en contra de tu urgencia natural, debes guardar esos recursos para llevar a buen término tus proyectos pendientes. La luna está alta en tu uso, algo que te beneficia para reforzar tus ciclos naturales y conectar con tu ser interior. Para hacer esta tarea más sencilla, enciende esta noche una vela plateada en el centro de un espejo de agua, que hayas forrado en un recipiente de color plata. Acepta la bendición del satélite mayor. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 5, 13, 18, 26, 27. El verde fuerte será tu color de la suerte. Tauro, puede que hoy te llegue una invitación sorpresa. Podría ser para un evento social, algo relacionado con los deportes o una escapada o unas vacaciones divertidas. Ten en cuenta que tu ventana de oportunidad será breve, por lo que tendrás que actuar con rapidez. Tauro, te resultará fácil llegar a un acuerdo y firmar un compromiso definitivo y útil. Estarás orgulloso de ti mismo. Vas a necesitar sentirte atractivo a cualquier precio. Tu tendencia a exagerar te hará correr riesgos, especialmente si buscas nuevos encuentros. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 27, 30, 39, 45, 47. El azul fuerte será tu color de la suerte. Tendrás que hacer frente a algunos gastos Tauro, procura prevenirlos de algún modo. Si lo haces tendrás el dinero necesario para lo que quieres, no tendrás muchos agobios. Tu saldo bancario será más positivo de lo que esperas y te alegra. A veces hay que mirar los números. Te falta algo de tiempo para dedicarte a tus aficiones, pero pronto lo tendrás. En el amor tendrás una conversación importante con un ser querido y te sentirás bien. No te dejes llevar por la indecisión. Mantente firme y todo saldrá bien. Vas a empezar el día con fuerza y buen humor. Procura terminarlo igual. Tendrás algunas tentaciones poco saludables. Debes intentar controlarte. No te preocupes, gozarás de buena salud y de muy buen humor. Te lo pasarás muy bien hoy. Tienes demasiadas cosas en la cabeza y te conviene empezar a centrarte. La frialdad se cuela en las relaciones, las hace apáticas, las endurece, las hace rutinarias. Por ello no debes permitir que se instale entre ustedes. Cada día, como hoy, hay que tener detalles que acerquen y nos caldeen el corazón. Este es un día para comenzar a romper el silencio y cerrar las grietas. Este es un buen día para salir de tu aislamiento y reclamar tu espacio y tu valía. Los fracasos pesan, pero más pesará una vida de arrepentimiento. Recuerda que al final de cuentas no hay nadie a quien debas complacer que no seas tú mismo. No hay nadie más que deba darte una segunda oportunidad que tú mismo. Las estrellas, más allá del horóscopo, pueden ser una guía para tu día a día. Si te sientes, como hoy, perdido, sal a verlas de noche. De ser posible recostado en un prado. Ese tapiz de puntos luminosos contiene mensajes en donde anida toda la sabiduría que necesitas. Escúchala, Géminis. La determinación de hacer el bien no debe convertirse en un exceso de fastidio o podrías perder los beneficios de esta influencia. Haz las cosas bien, pero si criticas las cosas de manera sistemática, será contraproducente, desalentador y probablemente provocará altercados y conflictos. Hoy tu pareja puede parecer cortante y seca en sus opiniones. Será menos fácil encontrar puntos en común. Géminis. Te recomendamos que no te metas en grandes discusiones. Las cosas en el trabajo te salen como habías planeado Géminis. Es una buena época. Te propondrán una idea que te puede resultar beneficiosa. Planteatela bien. ¿Estás de suerte en la economía? Podrías recibir un dinero inesperado. Lo que antes te parecía inalcanzable, ahora te resultará mucho más sencillo. Haz un esfuerzo por comprender a los demás, te entenderás mejor con ellos. Procura no encerrarte en ti. En el amor, si tienes pareja podrías enterarte de cosas que desconocías sobre ella, pero por el lado positivo. Te sentirás muy bien de salud y te recuperarás pronto de cualquier malestar que tengas. Dedica más tiempo a pasear, a descansar y a leer, así lograrás relajarte. Necesitas ser un poco egoísta y cuidar más de ti, te estás dejando últimamente. Quieres cambiar algunas cosas de tu vida y si te lo propones, lo conseguirás. Se han dicho palabras duras, y no sabes cómo hacer para que las cosas vuelvan a su armonía habitual. Los astros te recomiendan que, ante todo, evites fingir que no ha pasado nada. El segundo paso es, si corresponde, pedir disculpas. Y en todos los casos, sentarse con la cabeza fría y dialogar sobre lo ocurrido. Este es un buen día para elegir un nuevo rumbo. Las cosas te van bien, pero ese estado no va a durar para siempre. Y para cuando el momento de dar el salto te encuentre listo, debes tomar medidas y reales aprendizajes. De manera que, para atraer la aventura, vete en donde quieres estar en unos años, y traza un plan. Tienes que escuchar a esa voz interior tuya que te habla y te recomienda un camino diferente. Tu cuerpo conoce sus propias necesidades, y no duda en sugerirte que hagas los cambios necesarios en tus hábitos. En este día, no necesitas otra guía. Sigue las peticiones de tu intuición, y recuperarás el equilibrio perdido. Hoy, tus números de la suerte serán 17, 23, 27, 30, 31, 34. El violeta fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Hoy vas a tener un control firme de la realidad. Ahora es el momento de enterrar tu cabeza en tus cuentas para encontrar algo que te perdiste. Te encontrarás con un millón de cosas que hacer, pero deberías tomarte tu tiempo y proceder con lógica. Cáncer. No dejes que otras personas te molesten. Tienes que concentrarte en lo que realmente necesitas hacer. Emocionalmente estarás nervioso, lo que supondrá una oportunidad para desahogarte o trata de mantener la distancia. Desecha tus dudas imaginarias y sigue adelante. Si estabas pasando una mala racha económica Cáncer, las cosas van a cambiar. Los temas económicos no van a ser un motivo de preocupación para ti estos días. Tienes unos días buenos en el trabajo. Recibirás lo mismo que des. En el amor, si no tienes pareja, estás en un momento propicio para iniciar algo serio. Necesitas establecer un orden de prioridades en tu vida. Tienes poca organización. Tienes que realizar tu situación y no obcecarte en las emociones. Tus problemas de salud disminuyen gracias al cambio de actitud que has tenido. Tu estado de ánimo será muy equilibrado y positivo. Vas a estar muy bien. No te centres en lo que no puedes hacer, y piensa en lo que sí puedes. Cualquier molestia antigua empezará a desaparecer o a mejorar estos días. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 15, 18, 20, 24, 38. El gris fuerte será tu color de la suerte. Tu pareja desea hacer un viaje y tú no sabes cómo debes reaccionar, pues desea hacerlo sin ti, a solas o con amigos. Los que los astros creen es que debes valorar ese gesto de independencia, pues al fin al cabo, te demuestra que en su vida hay mucho más que esta relación. Y eso te da pie a vivir también por cuenta tuya. Tienes una gran idea, pero sabes que necesitas ayuda para llevarla a cabo, pues no será posible que la saques adelante con los que cuentas. Te preguntas en dónde puedes encontrar socios confiables y comprometidos. Debes lanzar una convocatoria a través de las redes, y los hallarás. Debes llegar a acuerdos contigo mismo. Hay asuntos pendientes que resolver a nivel psicológico que te niegas a tratar. No sabes quién es la persona ideal, en todo caso, para ayudarte en ese tema. Lo cierto es que esa persona eres tú mismo, y el proceso que debes seguir es el siguiente. Debes perdonarte, Leo. Es posible que hoy tengas buenas ideas para hacer dinero o podrías hacer algunas compras impulsivas. Mientras tanto, Leo, las relaciones con los demás serán fluidas. No te alejes de los cambios que deben realizarse porque es una maravillosa oportunidad para que sigas adelante. Tendrás que hacer los reajustes necesarios entre tus sueños y la realidad. Podrías obtener algunas respuestas inesperadas que añadirán un nuevo impulso a tu vida amorosa. Te han molestado algunos problemas en el trabajo pero van a pasar pronto, Leo. Pasarás un periodo de renovación profesional que te va a venir muy bien. Te va a costar sacar adelante el trabajo, pero te compensará de cara al futuro. No traigas al presente los antiguos problemas que ya han quedado superados. ganarás puntos en el amor gracias a tu magnetismo. Disfruta el momento. Es posible que encuentres una nueva historia entre la gente que conoces. Harás reformas en tu hogar que repercutirán positivamente en tu calidad de vida. Es buen momento para que consigas organizar tus asuntos y tus papeleos, también tus temas de salud. Vas a enfocar la vida con más ánimo y más alegría. Ahora, estarás muy bien. Estás con un poco de agobio, pero es más mental que físico. Trata de calmarte. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 9, 12, 35, 39, 44. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Hay días en los que lo que cuenta es, sencillamente, pasarlo bien, disfrutarse el uno al otro, sin prisas ni compromisos. Hay que poner muros entre ustedes y aquellos afectos y obligaciones que le reclaman. Hoy se les permite darles la espalda y hacer una parte. Nada más que celebrarse el uno al otro. La honestidad es lo mejor ante este error. No se trata de encontrar un culpable, sino de establecer los roles para que cada uno participe en la solución del problema. De manera que no ajeres, pero tampoco exhibes un falso entusiasmo. Hay que afrontar esta situación con la seriedad que requiere. Te preguntas si debes conceder o no ese perdón. El daño que esta persona te hizo es notable, y aún guardas heridas emocionales. Es justo por ellas que debes perdonar y dejar ir. Solo si lo haces este sentimiento de desazón y este rencor abandonarán tu corazón, y dejarán espacio para cosas buenas y necesarias. Virgo. Este es un buen día para mirarte en el espejo con realismo y preguntarte cómo puedes mejorar. Hoy las ofertas financieras te favorecerán. Tu forma lógica de pensar te guiará en la dirección correcta y te sentirás verdaderamente inspirado para terminar lo que estás haciendo actualmente. Virgo, si quieres repartir tu CV, pedir un ascenso o postularte a un puesto de trabajo, este será el día perfecto para probar suerte con la certeza de ser escuchado y entendido. Será un buen comienzo para lograr algo. Virgo. Debes tener fuerza de voluntad en el trabajo. No te desanimes y te irá bien. Te surgirán problemas laborales y te va a costar solucionarlos, pero puedes. En el aspecto personal las cosas fluirán con facilidad. Todo saldrá como quieres. Serás capaz de alcanzar cualquier meta que te propongas en estos días relacionada con los afectos. Terminarás un proyecto con el que llevabas un tiempo y te sentirás bien. Este es un momento para reforzar los vínculos con la gente que conoces. Tu ánimo subirá y verás la vida de otro color, lo que te vendrá muy bien. Intenta hacer deporte, aunque te dé pereza, te sentará estupendamente. Estás fenomenal y vas a dedicar más tiempo a relajarte y a divertirte. Necesitarás una buena dosis de descanso y de ocio para recuperar el humor y salud habituales en ti. Hoy, tus números de la suerte serán 13, 28, 29, 34, 44, 47. El verde fuerte será tu color de la suerte. Hoy tu pareja tendrá un problema relacionado con su familia, algo relacionado con la salud o con la economía. Debes estar ahí a su lado, sin reservas, aunque tu pareja no haya estado para ti en una situación similar. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, para inaugurar un nuevo orden, más equitativo, entre los dos. Hay que cumplir con tus obligaciones. Ya no las dejes para mañana, ni cierres tus ojos. Es hora de poner la casa en orden, pues de otra manera te enfrenarás a mayores obstáculos, sobre todo si se trata de pendientes con el fisco. La responsabilidad comienza por tenerlo todo a punto para ser más productivos. Hay que escapar de la tristeza, pues en ti tiene un efecto inmovilizante, y de enraizar puede llevarte a periodos delicados. No te quedes a solas hoy. Sal con tu pareja, con amigos o con tu familia, y no la dejes hundirte las garras en el corazón. Es vital que hagas del movimiento el antídoto que necesitas. Libra. Hoy puedes sentirte inquieto y barra o emocionado por algo. Mientras tanto, es posible que alguien te haga un favor, te dé un regalo o te ayude de alguna manera. Vas a tener muy buenas habilidades con las personas. Es hora de que realmente logres tus metas. Tu pareja y tú podréis hacer ajustes que mejorarán vuestra comprensión. Libra. Tu sentido de la realidad será tu fuerza. Tienes la capacidad de observar los detalles, lo que será un consuelo. Hoy, tus números de la suerte serán 22, 25, 32, 38, 41, 44. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Ten cuidado con una oferta que no es tan ventajosa como parece a simple vista Libra. Si sigues yendo a tu aire, no te irá bien en el trabajo, debes colaborar. Tienes un buen momento para que se te abran las puertas en lo laboral si pones de tu parte. El optimismo del que harás gala repercutirá positivamente en tus reones. Los peques de la familia van a darte muchas alegrías y satisfacciones. No te dejes llevar por proyectos de ciertas personas que no conducen a nada. Deberías hacer un poco de deporte para descargar energías y sentirte bien. Tienes que oxigenarte un poco. Sal de la rutina. Haz algo divertido estos días. Con algunos paseos que puedas dar mejorarás la circulación y la resistencia. Ya va siendo hora de que le proporciones a tu salud los cuidados que necesita. Hay que poner el cuerpo y el alma en tu relación, pues todo aquello que te guardes y reserves para ti, jugará en contra de la convivencia y de la pervivencia del amor que estás viviendo. Tu pareja resiente tus reservas, pues siente que tienes un plan B. O estás del todo o no estás, es así de simple. Debes dejar de poner tanta gravedad y pompa en tu trabajo. No sólo te lo pones como algo casi imposible de realizar, sino que además lo conviertes casi en un suplicio. Y todo es más sencillo que lo que crees. Es vital que vuelvas a disfrutar del trabajo y de sus frutos, con más alegría y con una sensación de crecimiento. Tienes que restar a tu día esa rutina que te pesa, y que te hace sentir como parte de un ciclo que no se termina, y que es gris y ominoso. Tu mente resiente esa sensación de repetición y derrota. De manera que, por pequeño que sea, haz un cambio día tras día, en la manera en que haces las cosas y en la forma en que vives. Escorpio. Es muy probable que te sientas complacido porque algo que sucede detrás del escenario, lo que te hará sentir bien. Para algunos Escorpio, esto podría tratarse de una historia de amor secreta o un coqueteo oculto. Los encuentros inesperados van a cambiar tu forma de pensar. Sin embargo, no te dejes llevar. Deberías hablarlo con un amigo. Verás las cosas con mayor claridad desde la distancia. Asegurarte de que tus habilidades serán evidentes te dará la oportunidad de volver a agradar a las personas que tienen influencia. Parece que tu economía sigue a buen ritmo Escorpio. No puedes tener motivos de queja. No te interesa meterte en gastos que no sabes si podrás afrontar. Piénsalo. Estos días tendrás la oportunidad de demostrar tu gran capacidad de organización en el trabajo. Los cambios que has hecho para mejorar tu vida están dando sus frutos. No te dejes llevar por proyectos de ciertas personas que no conducen a nada. Aprovecha el tiempo libre que tengas para salir. Harás nuevas amistades. Es una buena ocasión para cambiar aspectos de tu vida que no te convienen. No te preocupes por tu salud. No tienes nada de importancia en este momento. Busca tiempo para la tranquilidad. Te hace falta. Deja algunas cosas para el juego. Vas a disfrutar de los buenos momentos que estabas necesitando. Como tu energía está en un punto muy alto, tienes ganas de hacer cosas nuevas. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 12, 39, 42, 43, 45. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Cuando el invierno acecha fuera de la casa, con su oscuridad y con sus sombras, hay que invocar a la primavera que sólo puede darnos el amor. Hay que cerrar filas el uno junto al otro. Cuando las malas noticias amenazan, hay que acercarse, besarse, ser uno. Esa es la manera de vencer a través del amor. Es tiempo de invertir. Pero no lo que tú crees. No se trata de poner más dinero, sino de invertir tiempo. En efecto, como lo crees, es preciso que tu negocio o trabajo tengan un mejor orden, una mayor limpieza en lo que hacen y un valor añadido. Y eso sólo se consigue si paras y estudias todo tu proceso. Hay que terminar con estas prácticas que te pueden poner en una situación delicada, pues no mides sus consecuencias con ojo objetivo. Tal vez un trago de más y un bocadillo extra no te pasan factura hoy, pero todo se suma, y el monto que van a cobrarte va a ser demasiado alto. Vuelve al orden. Sagitario. Hoy tu deseo de libertad e independencia será fuerte. Otro punto de vista te permitirá salir de una situación imposible. Deberías permanecer abierto a las sugerencias de quienes te rodean. Tus demandas, o las de tu pareja, serán tu centro de atención. Necesitas ir paso a paso y ralentizar tus demandas para poder aprovechar al máximo el presente. Sagitario. Vas a seguir defendiendo apasionadamente tus intereses hasta que te sientas tranquilo. Sigue creyendo en ti mismo. Sagitario. Te sientes con ánimos de hacer profesionalmente cosas diferentes. Te irá bien. En el trabajo te están dando libertad para desarrollar tus ideas. Aprovecha la ocasión. Vas a gastar algo de dinero en renovarte y cuidarte, y lo disfrutarás. En el amor estás en un momento de equilibrio muy favorable para toda clase de relaciones. Tendrías que intentar mejorar la relación con la familia. Puedes hacer algo. Tu imaginación es la respuesta. De que te sientas mal, tranquilízate un poco. Vas a necesitar bastante apoyo de tu gente cercana, pero no te faltará. Te conviene alimentarte un poco mejor y cuidar los horarios, es que no te cuidas. Si cambias la actitud con la que te tomas las cosas, mejorarán tu ánimo y tu salud. Céntrate pues en tener una actitud alegre y positiva, y eso te ayudará mucho. Tu casa es una fiesta abierta, a la que todos están invitados. Siempre hay música e invitados en tu relación. Y eso está muy bien, pero tu pareja quisiera que tuvieran una mayor intimidad, con ritos de ustedes dos y de nadie más. De manera que cancela esos planes de este día, y dedícalo a ella y sólo a ella. Esa deuda que se niegan a pagarte bajo diversos pretextos es mejor que a dejes a un lado. Te será pagada, pero no en las fechas que te han prometido. Es mejor no contar con ese dinero, si bien no debes dejar de pedir lo que es tuyo por derecho. Van a honrar tu deuda, pero debes ser más paciente. Tu corazón es el centro de tus emociones y la fuerza de tu vida, y es por ello que debes cuidarlo con todas las precauciones pertinentes. La clave, ante todo, es que tengas una alimentación que lo fortalezca y mantenga su bienestar. Evita las grasas y las sales en todas tus comidas, y no abuses del alcohol. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 13, 15, 18, 37, 44. El azul fuerte será tu color de la suerte, Capricornio. Es posible que de repente tengas que viajar hoy o tal vez tengas la oportunidad de recibir formación adicional. Cualquier cosa podría pasar porque hoy tus jefes, tus padres y las personas con autoridad te ven con buenos ojos. Fácilmente encontrarás soluciones a los problemas cotidianos para simplificar tu existencia. Capricornio, el apoyo y el entusiasmo de tu pareja te darán alas, así que es la oportunidad perfecta para poner en marcha cosas positivas. Sigue tu intuición, será tu mejor guía. Tus intereses no se ven muy favorecidos ahora mismo Capricornio, espera antes de actuar. Ten cuidado con los gastos porque te estás pasando un poco con la tarjeta. Te conviene ahorrar, procura no comprarte lo primero que se te antoje, debes tener bastante cuidado. Hoy los astros favorecen la relación de amor con tu pareja, y tendrás una buena racha. Si no tienes pareja podrías tener una relación fugaz pero muy insante, disfrútala. Vas a tener nuevas ilusiones que te harán ver la vida con otros ojos. Si te planteas objetivos con calma y a largo plazo, pueden mejorar las cosas. Podrías tener alguna molestia física estos días, intenta descansar y relajarte. Después de un buen descanso notarás como tu organismo se va equilibrando. El ejercicio físico será tu mejor aliado de tu salud para sentirte bien. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 8, 10, 27, 32, 36. El rojo fuerte será tu color de la suerte, el amor es una cuestión de confianza, ante todo. Si esa confianza fue fragmentada, se necesita de tiempo para recuperarla. No puede ocurrir de la noche a la mañana, sino tras de un gran proceso de cura y de cuidados. Debes dar a tu pareja todo el espacio y el tiempo que necesita para salir adelante. Hay que saber mirar no sólo a los resultados, sino todo el proceso que condujo a ese éxito. Hoy observas de cerca a tu competencia, pero lo que tienes que analizar de ella son sus métodos y la forma en que ha sabido abrirse paso. No desprecies ese conocimiento y hazlo parte de tus prácticas. Este es un buen día para comenzar de nuevo con una práctica que dejaste olvidada, llevar un registro de tus avances, de todo lo relacionado con tu salud. De modo que, de aquí en adelante, al menos una vez una semana, mide tu estatura, tu peso y tu nivel de grasa corporal. Sólo si te conoces a fondo podrás mejorar. Acuario, hoy te va a atraer viajar por placer. Esperemos que puedas explorar el mundo. Mientras tanto, tendrás más libertad para poner en práctica tus planes para el futuro. Te llegarán buenas noticias en lo que respecta al dinero. Acuario, olvídate de la rutina y no dudes en embarcarte en otro tipo de actividad que implique a tu pareja. Tus antiguos sueños vuelven a estar en la agenda y te aportan ideas positivas. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 3, 11, 18, 32, 39. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. En el trabajo trata de mantener la calma con tus jefes Acuario. Intenta escucharles por tu propio bien. Expresa tus ideas en el trabajo, pero escucha también a los demás. El saber escuchar es un arte. Te puede perjudicar un exceso de testarudez con un compañero, sé tolerante. La familia te puede dar alguna que otra preocupación, pero pronto pasará. En el amor tu parte quiere controlar y te estás cansando de la situación, háblalo. Estás en proceso de rectificar errores, rompe la rutina y renovarás tu relación. Los paseos, excursiones y otras actividades al aire libre te benefician mucho. El estrés te produce algunos malestares, debes buscar formas de relajarte. Importante, debes prestar más atención a tu alimentación para mejorar tu organismo. Con el ajetreo que vas a tener no sabrás lo que es parar para descansar. Es más ciego quien no quiere ver que quien no puede. Y este es un buen día para abrir los ojos. La causante de estas tensiones dentro de tu pareja tiene nombre y apellidos, y a ella hay que reclamarle estas maledicencias que ha difundido para hacerles daño. De otro modo no parará de hacerlo. Todo lo que oyes es negatividad y malos designios. Es mejor poner tierra de por medio, y acudir a esas personas que pueden brindarte una visión positiva de lo que puedes hacer. Es hora de llenarse ánimo y de impulso. Y para conseguirlo hay que ir a esa fuente luminosa que son los amigos. Sentir el final de una etapa no es malo. Cada final nos concede la oportunidad de ser mejores personas, de comenzar de nuevo con nuevos proyectos. Es por ello que debes dejar de lado esta tristeza, y despedirte de este tiempo con alegría y gratitud, pues este día y estas personas no enseñaron mucho. Piscis. Las relaciones cercanas te pueden deparar hoy algunas sorpresas. Sin embargo, este es un excelente día para hablar con bancos e instituciones financieras para pedir un préstamo o un favor porque las puertas se te abrirán. Piscis. Espera un día lleno de novedades. Vas a ser poderosamente seductor. Estás cambiando y buscas mejorar la calidad de tu relación. Tendrás la oportunidad de comenzar a construir ese camino. Vas a mejorar tu talento como negociador. Y no deberías temer seguir tus instintos. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 6, 12, 16, 19, 29. El gris fuerte será tu color de la suerte. El ambiente de trabajo está algo tenso y querrás que mejore Piscis. Tienes que tener calma. Si estás buscando un trabajo extra, lo podrás encontrar sin problemas. Tus dotes de comunicación influirán positivamente en tu profesión. Aprovechalas. Tus sueños e independencia económica se están realizando. Concentra tu energía. Los astros te favorecen lo emocional y en la relación con los hijos. Con diálogo y mano izquierda lograrás solucionar las rencillas familiares. Es bueno oír otras opiniones antes de tomar decisiones. Confía más en tu suerte. Es el momento de buscar nuevas forma de cuidarte y mantenerte en forma. Te esperan unos días muy buenos. ¿Te sentirás bien? Disfruta el momento. Vas a sentirte mejor en este día. Tendrás energía y buena salud. Puedes dedicar este día a disfrutar y hacer las cosas que más te gustan. Antes de hacer un reclamo, hay que revisar tu propia conducta. Recuerda que hay una regla que se cumple en casi todos los reproches. Reclamos en los demás aquello que no cumplimos en cuanto a nosotros mismos. Evita osar a tu pareja como un espejo emocional de ti mismo, y sé siempre tu mejor ejemplo. La clave para salir de este problema es la calma. No te dejar por el pánico, pues dar pasos en falso es lo peor que puedes hacer, y podría llevarte a sufrir mayores pérdidas. El primer paso debe ser llamar todos los aliados con los que puedas contar, en términos materiales, y solicitar su ayuda. La debilidad que hoy sientes tiene más que ver con lo anímico que con lo físico. Es por ello que la mejor estrategia para combatirlo y remediarlo es insuflarte de entusiasmo. Y es que al final tienes razones para tenerlo. Estás sano, puedes trabajar y tienes toda una multitud de personas que te apoyan. Gracias por ver el video.